Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pranar Beysenario Flores Hoy te haremos una guía rápida, espero que sea rápida realmente con respecto a las alternativas que tenemos nosotros hoy en día y las más dispuestas a migrar Windows Bueno, quiero empezar antes este video pues mencionarte que tenemos un curso completamente gratuito en nuestra página web acá en sujic.co, capacitación, cursos gratuitos, curso Linux para usuario final es un curso utilizando elementarios, para los que han visto mis videos saben que yo soy muy fan de esta distribución acá van a poder tener un curso de instalación, o sea desde cero para usuario final realmente es un curso enfocado a usuario final donde vamos a aprender a instalar software, donde vamos a manejarlo no vamos a utilizar para nada la consola así que te invito a tomar este curso si tienes algún familiar o nunca has tomado un curso de Linux, te invito completamente o si tienes como te menciono algún familiar o algún conocido que esté aburrido de Windows y quiere algo más seguro y algo legal de pronto pues podemos utilizar esta maravillosa distribución o en su efecto si estás en un proceso de migración en tu empresa también te vas a dar cuenta que esta es una gran distribución para usuario final de secretarios, administrativos, etc. que no tengan programas especializados donde su soporte solamente sea para Windows bueno realmente como sabrán pues esta es mi distribución favorita pero no significa que es la única realmente dentro del mercado de GNU Linux existen muchas distribuciones y entre las cuales nosotros ocasionalmente recomendamos para aquellas empresas donde pues la transición de Windows 7 o Windows 10 no es fácil a Windows 10 no es fácil lo que aún tienen Windows XP en sus instalaciones aunque no lo creas, aún hay máquinas en el mercado con Windows XP con Core 2 Duo pues que no está mal realmente la idea es aprovechar y prolongar la vida útil de las computadoras antiguas ¿no? pues para reducir la contaminación ambiental eso me parece una muy buena idea entonces ¿qué tenemos nosotros hoy en día? pues que esté a la altura de pronto una migración fácil y amigable para el usuario final nuevamente ElementariOS aunque no es tan fácil porque su interfaz cambia pero tenemos unas alternativas un poco más llamativas bueno les he mencionado estas ElementariOS esta es la página de ellos pues que te menciono en el curso es una distribución que se puede descargar también completamente gratis acá solamente pone cero y la descarga completamente gratis mira que pesa solamente 1.49 GB la de 64 bits lamentablemente no hay 32 bits creo que es una gran desventaja y pues las que vamos a comparar en ese momento que es SoringOS y Linux Mint en sus versiones de LXFCE Edition ¿por qué he seleccionado ambas con la interfaz de XFCE? realmente porque es liviana ¿listo? es muy liviana pues ya vamos a ver los recursos que consumen también esta esta tiene una gran característica me parece a mi vamos a caer de download tiene 3 o 4 versiones mira que tenemos la Education pues enfocada para entornos educativos la versión Ultimate que tiene todo soporte, etc. pues obviamente las normalmente siempre le cobran a uno el soporte ¿no? la Core que es la base y la Lite que es la que vamos a utilizar nosotros ¿por qué he seleccionado la Lite? porque mira que la Lite utiliza un entorno XFCE lo mismo que el Linux Mint ¿por qué he seleccionado esas dos distribuciones? porque son las más fáciles para el usuario final para hacer la migración de un Windows 7 o un Windows XP a un Linux es la más fácil tiene la gran mayoría de herramientas ya preinstaladas así que no es mucho el problema en el trabajo ¿no? lo mismo con esta entonces vamos a para descargar esta solamente basta con darle download acá te dice que si deseas obtener noticias ¿no? vamos a saltarnos vamos a ver download acá me dice la versión 15 para educación pues tiene entorno un entorno escrito Gino pues es un poco más más pesado y tenemos la XFCE acá me gusta esto porque todavía mantiene el soporte a 32 bits cabe resaltar que el soporte a 32 bits recuerda que a nivel de arquitectura de hardware vamos hasta hasta el 2036 2032 no me acuerdo muy bien ya después de ahí a nivel de hardware ya no se puede seguir actualizando entonces obviamente siguen recomendando pues descargarle a 64 bits ¿no? a 64 bits ya lo soportan algunos Core 2 Duo no me acuerdo cuáles eran las versiones de Core 2 Duo que soportaban 64 bits pero si son mucho más antiguas pues una de 32 bits es más que suficiente ¿listo? vamos a tener las dos descargas vamos a descargar pues realmente descargamos esta y descargamos también esta pues quiero mostrarte la gran diferencia entre una y las otras ¿no? esta de Sorin OS yo la había visto hace algún tiempo no me gustó porque era muy pesada estaba lleno de como una cantidad de errores con KDE no me gustó realmente pero últimamente ha dado mucho de que hablar así que vamos a analizar la misma pasa con el Linux Mint Linux Mint siempre ha sido la distribución mía por decanto como tal para hacer migraciones de usuario final porque es muy similar su entorno a lo que es Windows ¿no? entonces la persona está más familiarizada pero acá vamos a ver Sorin OS así que bueno vamos a manos a la hora acá tenemos nuestro Linux Mint esta es la instalación de 64 bits está recién instalado está actualizado no tiene más nada está por defecto vamos a ver por defecto cuánto consume vamos a buscar acá sistema gestor de tareas y acá tenemos nuestros orinos vamos a hacer primero una comparación de entorno o sea cuánto es que están consumiendo para iniciar o sea cuando se arranca esperamos acá un momento listo vamos a ver acá pues ¿qué te puedo decir con la primera con el primer vistazo? realmente y lo que opiné lo mismo cuando lo vi por primera vez está muy pulida me ha aparecido una distribución que está pulida aunque ambas utilizan XFCE como entorno de trabajo vemos que está más pulida la de Sorin OS que la de Linux Mint pero vamos a ver en consumo de recursos mira que acá ambas máquinas tienen 2 GB de memoria RAM acá nos podemos dar cuenta ambas pero estamos dando cuenta de acá algo también mira que esta está consumiendo casi 170 MB más de memoria RAM de lo que consume nuestra el Linux Mint si este consume 500 MB unas 100 MB menos que unas 150 MB menos de memoria RAM que el Sorin OS entonces ahí ya tenemos una diferencia entonces debemos de tener por lo menos una giga de memoria RAM de nuestra computadora para hacer funcionar adecuadamente el entorno de Sorin OS listo y pues creería que unas 800 MB para funcionar adecuadamente el entorno de Linux Mint XFCE bueno este tema obviamente solamente sistema operativo acá no estamos contando cuánta memoria está consumiendo Chrome cuánta memoria va a consumir el LibreOffice cuánta memoria va a consumir Firefox no son completamente temas distintos vamos acá a arrancar Firefox vemos que pues el entorno son muy similares o sea mira que este no está tan pulido realmente no lo veo tan pulido como si lo estoy viendo con Sorin en este momento me estoy por 200 MB no creo que nos vayamos a pelear me estoy encantando un poco por este entorno cabe resaltar que el entorno de XFCE es mucho más liviano o sea la distribución de Subuntu con Z con X al principio Subuntu consume como 400 a 300 MB o sea tampoco consume mucho entonces este aumento en cuanto a y cambio en temas de distribución son cómo está de pulidas unas y las otras o sea qué tan bien optimizadas están entonces eso depende mucho obviamente también de los agregados que cada distribución le pone por el momento estamos viendo que aunque a nivel visual Sorin es mucho más agradable realmente me gusta mucho más sinceramente si está muy bien pulida a diferencia de linuxmin que pues acá vemos el menú inicio viene con el gestor de software navegador accesorios configuración apariencia es como que el linuxmin es como que me va a permitir modificar mucho más el entorno porque normalmente esas instituciones que son muy planas normalmente siempre permiten modificar un poco más el entorno de escritorio como uno lo quiere pero seamos sinceros seamos honestos ¿quién modifica el entorno de escritorio que no sea un usuario medio avanzado? el usuario normal normalmente no modifica el entorno de escritorio ¿no? entonces por el momento y me iría por esta por esta distribución por Sorinós no sé no me ha arrancado el parejos acá quiero ver cuánto aumenta a nivel de consumo de recursos con el parejos y una ventana abierta bueno esto es lo mismo que vamos a ver ahorita quiero resaltar un tema que tiene Sorinós que me ha parecido interesante realmente interesantísimo vamos a ver acá qué más tiene administrador de configuración el cortafuegos discos etcétera compis pues sí por lo que te digo usuarios medios avanzados son los que utilizan compis gráficos lo básico excelente mira que estamos viendo es lo básico el cliente de correo electrónico el navegador transmisión estas dos cosas yo creería que sobraban pero mira que acá hay algo curioso hay una cantidad de aplicaciones adicionales que tiene Linux Mint y acá me abrieron dos hay unas cosas adicionales que tiene Linux Mint quiero que me dieron más de dos que me está pareciendo curioso vamos a ver acá gráficos mira acá que tiene GIM o sea tiene GIM instalado bueno acá tiene unas cosas más instaladas internet Thunderbird correo Remina bueno acá que tenemos también vemos que las aplicaciones acá sí son las mismas pero bueno acá no tiene Remina realmente o sea tocaría que instalarla a menos que esté en otro lado de Time Shift ok bueno bueno Remina no se ha instalado acá bueno otro aspecto que debemos de tener en cuenta es el medio de instalación ¿no? ¿cuánto pesa el de Linux Mint? vamos a ver acá los tres principalmente Linux Mint míralo acá pesa dos gigas el de Linux Mint el de Subuntu mira que pues obviamente se nota que el peso es muy liviano 1.5 es si mirar el peso del Elementari 2 pues cada vez ataque Elementari 2 no instala nada ¿no? o sea no viene con software preinstalado tengo que instalar otro de forma manual entonces acá pues yo creería que se iría ganando Linux Mint porque mira que el peso de Sorin OOS es un poco más pues estamos viendo que tiene algunas aplicaciones cada uno tiene como unas aplicaciones adicionales al otro ¿no? claro tenemos entonces ya hay decisión de cada uno de nosotros ¿no? Subuntu pues obviamente porque es la base realmente no viene con nada preinstalado no es fácil de manejar inicialmente porque hay que hacer una cantidad de configuraciones actividades que están realizando pues esas dos distribuciones que hasta el momento cabe resaltar que Sorin OOS realmente hizo un trabajo muy pulido vemos que ha hecho un trabajo realmente pulido mire el entorno nada más mire el entorno de Firefox mira cuánto aumento acá en consumo de memoria llegamos al Giga solamente abriendo el navegador vamos a ver cuánto queda con una página normal mira acá mira que no hemos llegado ni que era la Giga o sea vemos que aunque Sorin OOS está consumiendo mayores recursos ahí donde tú tienes que analizar costos beneficios por así decirlo o sea si yo veo que mi computadora o las computadoras que tengo en mi empresa tienen 2 GB o 4 GB de RAM te soy súper sincero optemos por bueno de de 1 a 2 GB optemos por Linux Mint listo si la máquina de nuestra compañía tiene 1 a 2 GB tenemos Linux Mint porque estamos viendo que es una mejor administración de los recursos mira con Firefox nada más abierto tenemos 780 digamos que redondiemos la 800 bueno ya subió 800 y acá con Firefox abierto tenemos 1 GB o sea tenemos 200 MB más de consumo de recursos que es lo que no tiene nuestra nuestro Linux Mint entonces acá obviamente hay que ver costo-beneficio a nivel de recursos si tienen un computador con doble núcleo como en este previsto momento que yo lo tengo yo acá tengo una computadora con doble núcleo una máquina virtual digo acá lo mismo cada una con 2 GB de memoria entonces si te diría apuntemos por el Linux Mint hay que hacer una actividad eso que diría que adicionales acá al Linux Mint como instalar no sé de qué y es estas herramientas para trabajar adecuadamente porque viene con las básicas y efectivamente tenemos LibreOffice vamos a ver qué versión de LibreOffice maneja con cuál viene preinstalado vamos a ver lo mismo acá realmente me está gustando mucho sobre Windows pero para máquinas con mínimo 3 GB de RAM porque si no no vamos a a estarnos peleando en recursos más así que si abrimos ahorita oficina LibreOffice vamos acá a abrir un LibreOffice Writer bueno los iconos están están muy bien cuidados tienen su propio paquete de iconos tal parece o sea realmente a nivel gráfico estoy viendo que Sorinosis realmente ha hecho un trabajo muy muy tedioso si se han esforzado y pues ese esfuerzo se ve también en el consumo de recursos no puedo decir más nada o sea realmente gráficamente no tengo nada de qué quejarme bueno vamos a ver acá qué versión de LibreOffice viene instalada preferiblemente la versión 6.3 lamentable es una versión muy antigua de LibreOffice hay que instalar repositorios de LibreOffice en esta realmente la versión recomendada para trabajar ya es 6.3 hay que hacer una pequeña actualización oh acá si hay una novedad realmente una novedad mira que viene con con la interfaz Raybon pues una pseudo interfaz Raybon de Windows realmente me parece con por defecto mira es muy diferente a la que viene por defecto acá en este LibreOffice aunque acá lo podemos configurar barra única no acá no inquieta se le puede configurar todavía porque en esta versión de LibreOffice todavía no estaba esto implementado vamos a ver qué versión de LibreOffice estamos manejando acá realmente no sé manejar esta esta interfaz no sé cómo manejar esta interfaz te soy sincero acerca de LibreOffice si mira está ya por este lado yo te diría utilicemos Soaring All desde un principio porque nos ahorra mucho tiempo realmente esta nos va a ahorrar mucho tiempo y mira esta funcionalidad es muy interesante que en la versión 6.0 de LibreOffice no la tienen mire qué pasa acá estamos haciendo Calc o sea la hoja de cálculo de LibreOffice está utilizando solamente un solo núcleo y acá ya viene multinúcleo o sea hemos mejorado acá se ve una mejora notable por el momento te soy sincero sorry nos diría es la distribución por defecto que por mi parte utilizaría no bueno no vimos el consumo de memoria pues vamos a volverlo a abrir no perdemos nada bueno vamos a verlo vuelvo a abrir acá oficina LibreOffice Writer vamos a volverlo a abrir a ver qué pasa ok vamos a mirar los recursos 1.3 subió y acá en cuánto estamos 1 entonces bueno acá ya selección de cada uno por el momento pero si me dispiesa a mí una una observación una recomendación te diría vayámonos por por el momento por sorry no la gráfica la interfaz realmente está muy bien cuidada vamos a ver qué encontramos por acá apariencia lo mismo áreas de trabajo pues para tener los escritores virtuales de linux de siempre el controlador adicionales dispositivo de soporte editor de menú escritorio gestor de ventanas que creo que el mismo que gestor de ventanas que manejamos acá en linux mint configuración aplicaciones áreas de trabajo ese tiene cómplice bueno excelente firewall configuración de live configuración de bloqueo de sesión discos editor de configuración editor de tipos mimi escritorio gestor de ventanas debe ser el mismo o sea este mismo sí mira que es el mismo teclado foco avanzado el entorno que está utilizando o sea no bueno acá se utiliza otro tipo de fuente completamente distinta bueno acá tengo otro todavía la navegadora abierto vamos a cerrarlo internet bueno configuración bueno el panel es la barra inferior o sea el menú inicio por así decirlo cualquier error que se te presente acá abajo en el panel pues ingresas acá a reconfigurarlo uy sorry aparentes eso es algo nuevo realmente vamos a ver panel pantalla pantalla bienvenida perfil eqt5 bueno miremos que acá no está realmente entre una y la otra hay unas diferencias en tipos de aplicaciones preinstaladas bueno gestor de software gestor de software cuál es el de acá me interesa verlo bueno tal parece que es un gestor de software propio Linux Mint está en Shift Terminal Day LXE registros impresoras bueno vamos a ver acá ese gestor de software vamos a ver que tienen esta aplicación de de Soring OS vamos a verla bueno acá me dice que vamos a mostrar en el escritorio normalmente ocasionalmente por políticas de de ISO 27000 hablamos de escritoro limpio entonces nada en el escritorio bueno ese tema creo que es para los botones efectivamente la costumbre es la derecha eso es como para verlo de acá abajo porque mira que acá es diferente ¿qué pasó? ok como que al cambiarlo lo refresca hace un cambio hace un refresco en el entorno no pues realmente me gusta este predeterminado vamos a ver que encontramos en tema color énfasis énfasis o sea como cuando yo selecciono algo vamos a ver si lo cambiamos acá bueno color de fondo yo creo que ah si de énfasis lo que yo seleccione este color de fondo me parece curioso vamos a ver el negro porque ya que este ya incluye el tema de la transición horaria o sea que se ponga oscuro cuando es de noche y cuando es de día esté claro ah ok mira si me cambio todo el entorno a un entorno oscuro está súper interesante coloquemos esta a ver ah ok bueno y vamos a ver este entorno bueno aunque no es todavía de noche ok dice programar amanecerá la puesta de sol y a qué hora se pone claro vamos a ver acá claro a las 6 de la mañana y oscuro a las 8 de la noche vamos a ver si lo podemos hacer acá a las 17 y a las 17 creo que lo que cometí un error de 16 digamos acá la 17 a ver ok en este momento ahorita debe cambiar de forma automática debería cambiar vamos a ver vamos a cerrar acá cuando la hora cambie ya son las 16 vamos a ver que es en las 17 para que pues supuestamente me cambie esta me cambie el entorno vamos a estar acá abierto un momentico con esto ah el gestor de archivos debe ser tunar que es el que viene por defecto de sí de CXPC bueno que esto es la de genome ok esta es de genome o sea si está si es actualizada si es una tienda actualizada debe ser la misma que utiliza esta gente acá ah mira mira que efectivamente cambió sola está bueno realmente esa funcionalidad no todas las distribuciones la aplican adecuadamente entonces por el momento como te digo ¿dónde está la tienda acá? gráficos configuración centro de software sobre actualizaciones vamos a ver ah pues acá está también el icono acá no esa es otra esa es la configuración acá está el centro de software mira la tienda de aplicaciones que ha que desde siempre han estado acompañando a los geninos bueno no realmente si tú me pones a escoger vamos a apagar esta si tú me pones a escoger entre qué distribución te recomiendo para empezar una migración ten en cuenta los recursos de las máquinas si son core 2 duo y tienen y esas core 2 duo pues normalmente soportan hasta 4 gigas de RAM apuntemos es más yo te diría en este preciso momento vayámonos directamente por Sorinos ¿por qué? Sorinos gana en varios aspectos no solamente en el entorno agradable y moderno a diferencia del dinos min que pues lamentablemente sigue en su por su tendencia del escritor o ginón clásico este pues obviamente está apuntando a una tendencia un poco más moderna adicional a eso Sorinos veo que también tiene una versión de 32 bits entonces si tiene un core 2 duo en tu empresa y solamente es aumentar la memoria RAM colocarle mínimo 4 esos creo que aguantan 4 gigas de memoria RAM entonces aumentarle a 4 y queda con un buen sistema operativo de lo contrario si tienes un core 3 para arriba o algo o unos procesadores más modernos te sigo apuntando a Sorinos porque realmente es una distribución que se está esforzando realmente se está esforzando hoy tomo la decisión a partir de ese preciso momento tomo la decisión de empezar a utilizar esta distribución como distribución base para las migraciones ya obviamente es tarea de uno empezar a utilizar digamos ciertos sistemas o ciertas herramientas adicionales de capacitación pues para que la persona empiece a utilizar adecuadamente lo que son un paquete ofimático que no tiene nada que enviar pero hay ciertas aplicaciones que obviamente por su complejidad porque fueron desarrollos propios internos de la compañía y no se pueden migrar pues toca virtualizarlos con una máquina virtual o utilizar un servidor remoto donde si la persona se ingrese ni hacer una distribución de aplicaciones pero por el momento te digo y te doy mi veredicto Sorinos ya va a ser la distribución que voy a empezar a utilizar para mis migraciones ¿listo? bueno espero que este video te haya sido de mucha utilidad esa pequeña guía rápida te haya gustado si te gustó suscríbete a nuestro canal activa la campanita y dale manito arriba así que no es más me despido hasta pronto un saludo un saludo un saludo